Hola a todos, soy Don PJC y esto es Paper Freeze Y estamos aquí otra vez en super velocidad rápida Con un nuevo ataque a la aduana de Grestin Si, un hombre bomba, burla los controles y se suicida Asesinada bailarina en un club de Grestin Que no se muy bien si eso tiene que ver algo con Con las bailarinas esas que dejé pasar Y luego al señor ese que estas no querían que dejase pasar Pero bueno, eso ya no es responsabilidad mía Puesto que se sospecha de una última colección De andar detrás del atentado ayer perpetrado Escanea a todos los ciudadanos de la colección antes de su permiso Vale, a ver, pienso quedarme un par de colección Me cago en todo, ¿y cómo escaneo yo esto? Normas básicas Vale, esto, ¿no? Así, ya está Vale, perfecto, lo hemos hecho bien Ha sido seleccionado al azar, escanear, vale Y ahora esto tardará un rato, supongo Vale, sí, tarda un rato, bien Vamos a seguir leyendo, vamos a ver, M de mujer Sexo, sí, mujer, madre mía, chaval No sé si me lo prohibirán en YouTube Vale, visado, por lo tanto, bien Nombre, 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 esto Victoria, 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 Victoria Muy bien, el 84, pues parece que estás bien Parece que estás bien, venga Pórtese bien, vale, siguiente ¿Esto qué es? Conecta en... Válida A fin de habilitar nuevas opciones, vale Te falta... Te falta lo que viene siendo... El pasaporte, ¿no? Vale, perfecto Interrogar, ¿dónde está su pasaporte? Tenga Vale, visado, muy bien Esto es... ¿de dónde es? Unión Federal, vale Tal, tal, crea rápido Me cago en todo Unión Federal, Unión Federal, Unión... Unión Federal Crea rápido y crea rápido Vale, está bien Está bien Luego, Alexandra Lila Lolo Turismo Ha dicho turismo y 14 días Sí, un par de semanas El 9 del 82 El 12, 9 Muy bien Y F7 tal, tal F7 tal, tal Vale, está bien O sea, creo que no me equivoco Hombre Hombre, aquí tenemos un problema Aquí tenemos un problema Aquí tenemos un problema ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo que hombre? Espero que ahora sea un hombre Vale, a ver qué pasa contigo, mujer Mujer, ¿qué pasa contigo? Normas básicas Vale, eso está bien aquí Y esto, ¿qué más? Si se cubre el armamento Tal, tal Vale, no, es mujer Es mujer, por lo tanto Nada Vamos a sellarle esto Ahí está Vale, yo creo que así O sea, yo creo que así Está bien, ¿no? Vale, denegada Y fuera Porque pone hombre No pone mujer Yo lo siento Vale, ¿esto lo podríamos quitar ya? Sí, lo podemos quitar ya Esto, vale, perfecto A ver, fuera esto Esto dentro Y este, ¿dónde eres? De republia Vale, 14 días Tránsito Estaré aquí 14 días Vale, está bien M.M.Papá Tatiana 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 Rinova Rinova, renueva tu Tu careto Anda, por favor Bien ¿Y qué más? Mujer Perfecto Por lo tanto ¿Falta algo? Yo creo que no O sea, yo me parece a mí Que no le falta nada O se me está yendo ahora mismo A la olla un montón Porque creo que no le falta nada Creo que no Me parece que no Vale, bien, bien, bien Qué tensión, ¿eh? Qué tensión Cuando está pasando por aquí Es una tensión enorme Vale, Artosca Y en los colectios Vale, perfecto Artosca, 172 Vale, vamos bien Estrader Connor O sea, ahora Connor Vale, hombre ¿Cómo que hombre? ¿Eres un hombre o eres una mujer? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Mujer Hombre ¿El pasaporte es correcto? Pues serás un hombre Entonces Artosca para su decisión Y esto, vale Esto lo ponemos ya aquí Para dárselo Aunque se puede entregar así Vale, perfecto Vale, pues eres un hombre Sí Eres un hombre No llevarás armas, ¿no? En serio Vale, tal, 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 tal Muy bien Vale, la ha liado, ¿no? Venga, ahora Siguiente Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Venga Eh, tú que te cuentas Eres de dónde, Emporia, vale Turismo, 14 días, un par de semanas Linae, Stake Linae, Stake Eh, mujer Vale, me lo creo, ¿no? O sea, eres mujer Vale, perfecto Eres mujer Muy bien, 49 Tal, tal Ayan Ayan, eso es lo que yo ya no sé Yo Es de dónde, de dónde, dónde Emporia, Emporia, Emporia Emporia Ayan, Ayan Vale, pues está bien, ¿no? O sea Eh, de lo, lo tal O sea, está, está bien Válido hasta tal También está bien O sea Está bien, supuestamente Por favor Es que me lo huelo Vale, genial Me lo huelo siempre, la verdad ¿Eh? Que me equivoco A ver, ¿qué te cuentas? Eh, tal, tal Antegria, vale Me quedaré 60 días, vale Está bien Número, tal, tal Eh, Ambroja, Joaja Y se llama ¿Cómo te llamas? Madre mía, maldito nombre, chaval Me voy a Oliveira, vale, perfecto Mujer, mujer Y vamos a ver esto un momentín Luego del 82 ¡Epa! Esto lo tienes mal Esto lo tienes caducado, mujer El gel 11 El 11, no Vale, lo tienes mal Toma Toma Y toma La entrada no está garantizada Venga, venga, venga Vale, siguiente No me sale nada Por lo tanto lo he hecho bien Es que estaba caducado Vale, no creo que haya que confirmarlo Eh, bien Sexo, hombre, vedor Colechia 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 Vámonos Vámonos, vámonos Ha sido seleccionado Escanear Vale, chada Tati, tati Vale, pues la verdad me mola esto de escanear Porque así tengo un poquito más de tiempo Para relajarme, ¿no? Uf Genny, tal Muy bien Y vemos aquí ¿Qué pasa? ¡Oh! Pero bueno Ni arma ni contrabando, ¿no? Vale ¿Y ahora qué? Te interrobo Tenemos tolerancia cero con el contrabando ¿Qué? ¡Uh! Detener ¡Lol! ¡Lol! No puede sobornar a un servidor artosca Vale, vale, vale Siguiente mientras tanto Fijaos, se lo van a llevar, ¿no? ¡Qué guay! Vale, guay Hola, señora ¿Qué tal? Le falta Me cago en todo Le falta lo que viene siendo Esto Venga Dámelo Dámelo, baby Dámelo Perdón, aquí tiene Perdón, perdón Perdón, guantazo Mujer, vale Mujer seguro, ¿no? Esta eres tú, pero pelada A ver El 14 del 82 Está bien, duración 14 días También está bien Tránsito Perdón Eh, pienso quedarme un par de semanas Vale, motivo tránsito T, tal, tal Rivera Ajá Y Rivera Vale, muy bien ¿Y qué más? Ya está, ¿no? O sea, está bien No sé por qué me da Mala espina, tío Les rendía Vale, vamos a ver eso un momentito Mapa de la zona Republia Republia, republia Les rendía Vale, sí, está bien Pues nada No sé por qué me da mala espina La tía esta, ¿eh? Espero no verme Mierda, 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 mierda Corre Último, ¿eh? Mierda, los otros se van a alargar A ver, señor Sus papeles, por favor A ver, ¿qué te cuenta? Republia Hombre, hombre Eh, Armactoli Armati Artemi Artemi Vale, muy bien Muy bien También esto para siempre Y esto me muda a este país Vale 82, 83 Y este que es de Republia Vale ¿Y este eres tú, seguro? Ajá, amigo mío ¿Qué con esas gafas y ese pelo? Un aperto, sí, sí Me he operado Sí, hombre, claro Tomar huellas Vamos a ver Entregar Y ¿Y ahora qué? Bueno, pues sí que parecen Sí Son las mismas, ¿no? Datos coincidentes Vale, vale, vale Pues me lo creo, compañero Loriana Real Que era de Republia Loriana Real Vale, genial Para siempre Espero no equivocarme en nada más Y ya está O sea, bien todo, ¿no? Bien todo Sí, bien todo Pues nada Has tenido suerte Has tenido suerte Puff Tu familia necesita medicamentos Frío en cama Nuestro hijo Me cago Oh, oh, oh Tenemos mucho más dinero, ¿eh? Mierda Tenemos mucho más dinero Los cojones Los cojones Vale, vale Bueno, nuestro hijo No tiene hambre ¿Vale? Se va a quitar el hambre Por lo tanto Vamos a calefacción Estaría bien la calefacción Pero es que nos quedaríamos con cinco Por lo tanto Medicamentos Es que me cago en todo Mira, la suegra se va a ir a tomar por culo Creo, ¿eh? A ver, aquí todo Mira, tengo que saber O sea, ser inteligente ¿Vale? Y con el trabajo que tengo Yo me estoy dando la mayor prisa que puedo Pero no puedo hacer más nada Por lo tanto ¿Qué significa eso? Pues significa que Tengo que dejar a alguien morir A mi mujer y a mi hijo Va a ser que no Venga, ¿por qué no? Medicamentos Venga, a ver si se cura No algo Venga Me la juego Vale, pasamos El líder colectio eleva Una queja contra Artosca Supuesta violación de derecho En registro fronterizo Espectáculo y deporte Muy bien, el tiempo no sale Porque está muy negro 30 de noviembre de 1982 Esto está muy chungo, ¿eh? Para mi familia Esto está chungo No, nos hemos quedado con cero No nos podemos permitir nada A ver Colectia ha elevado una queja formal Contra nuestra patria Durante la presente jornada Por la presente se revoca La autorización que permitía El registro automático De Ciudadanos Colectio O sea, que ya no Se revoca O sea, ya no tenemos Que hacerlo, vale En el reglamento Podrá acceder a la información actualizada Sí, la verdad es que esto Ningún diplomático Es en autorización Vale, ni arma Ni contrabando Vale, 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 vale Bien, o sea Que ya no tenemos que Escanear a todo el mundo Líder, vale Pues esto ya está Líder Líder colectivo Espérate, espérate Aquí he leído yo algo Vale, esto está bien En el reglamento Los miembros del cuerpo Diplomático Podrán acceder al país Con la sola presentación De pasaporte Válido Y una autorización diplomática Vale Más o menos Me ha quedado claro Más o menos No del todo Pero más o menos Bien, vamos a ver Vamos a ver contigo Qué pasa Qué pasa contigo Vale, esta es Y la vemos que está bien O no está bien Antegria Es que esto ya no lo sé yo Antegria Mapa Antegria Antegria Es que cada vez tardamos más O sea, cómo quieres que Que cuide yo de mi familia Y esto es algo Como autorización diplomática Colectia Es de colectia Vale Hombre Tal, tal 94 La Q Esta está bien Bueno, la Q no es 0 Nieve Vale, eso está bien Por lo demás Antegria Obristan Arcova Es que no entiendo esto No entiendo un cojón de pato Colectia Vamos a colectia otra vez A ver, vamos a colectia Y aquí qué pone Grestin O Que está bien Pero ¿Y esto entonces qué es? Que es que no lo entiendo Cojones Ah Vale, ahora sí Vale, es que en serio No entiendo eso, eh No entiendo eso Yo voy a estar aquí probando Un poquete Lo que viene siendo Esto Vale Vale Esto está bien, o sea Esto está bien O sea, está bien Está bien, supuestamente A ver si He acertado Aunque que me ponga Que no está bien También estaría bien, eh ¿Por qué? Porque así sé En qué fallaría Para no tener duda Y ir más rápido Eh, hombre Vale, tal, tal Peluquín Tres sombras Mishael No sé qué Unión federal Turcar Eh, y Ya está O sea, permiso de entrada Pero no traes el No sé si esto está bien o no Vale, esto está bien Supuestamente Vale, corista Corista Eh Quedarme dos días Vale, tal, tal 82, 83 Y es de la unión Federal Vale, vamos a ver esto Un momentito Mapa de la zona Unión federal Corista Vale, está bien Está bien Toma señor Y tome señor En serio Esto es una maldita locura, eh Una maldita locura Yo quiero lo de escanear Otra vez Aunque pierda Hombre Sus papeles Por favor Hombre Hombre Este tío Mierda Este tío La va a liar un poquete Te lo digo ya Porque me parece Que necesitas Permiso de entrada O algo A lo mejor es aquí Espérate Vale, aquí es Introgar Los tiques han dejado De ser válidos Lo siento compañero La otra vez No tenía el tique Le pedí el tique Ahora ya tiene el tique Lo siento tío Pobrecito tío Jorge Jorge Costava se llama Vale Jordi te voy a llamar No vuelva Me caes bien Pero tengo cosas que hacer En Artosca Consigo los papeles buenos Y vuelvo Vale, vale, vale Venga hombre Este nos va a estar dando guerra Todo el O sea Todos los capítulos Bien Artosca Permiso de entrada Tina Total Vamos a ver Te falta No, esto No, esto no Esto es lo que te falta No, a ver Espérate que no estoy viendo Permiso Trabajadores No No sé lo que le falta Debe estar en regla Vale Pasaporte Puede ser Ahí está Ahí está Sí señora Aquí está No, venga Claro, ahora Ahora me lo da Me cago en todo Bien, dos meses Y has dicho que son Un par de meses Vale, voy a hacer un poco de turismo Vale, 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 vale Vale, vale Bien, Tina Corista está bien 82 del 11 Me cago en todo Pero si es que está mal Es que esto está mal Esto está mal Señora Entregar Oh, pues te aguanta No sé ni por qué lo he hecho Porque no debería haberlo Hecho eso Pero bueno A ver tú Me cago en 10 ¿Y a ti qué te pasa? La orden aguarda ¿Qué cojones? Y se larga Vale, vale Siguiente No voy a perder Esto, ¿qué cojones es? Eh, sí Corman Drex ¿Qué cojones? Corman Drex Bueno, pues nada Perdonadme un momentillo Porque ha habido problemillas Ha habido problemillas No sé qué voy a hacer con esta Allá Venga, me la juego Me la juego Me la juego Porque estoy muy, muy, muy Eh, espérate No estoy tan loco como esto No estoy tan loco como esto ¿Cómo que vuelvo a comprobarlo? No necesito Es que Detener ¿Cómo que detener? Tampoco la voy a detener por eso O sea Se habrán equivocado lo que sea No, de tener ponía Madre mía O sea ¿Estamos locos o qué? A ver, mujer Sus papeles, por favor ¿Cuál es el motivo de su viaje? Vengo aquí con mi marido Muy bien ¿Dónde está su marido? Ay, madre mía Qué fea que eres Vale, o tú eres el mismo marido No, no, no A ver, ese malva Malva, malva Tarara, tarara Muy bien Inmigración Tal, tal Visado El 83 Y parece que esto está muy Pero que muy bien Por lo tanto, mujer Enkio Vale, vale, vale Pues venga Tomar por culo Fuera Creo que está bien Vamos, esperemos que esté bien Vale, parece que está bien Bien, siguiente Tú, uh, madre mía Sus papeles, por favor Esta que es una monja Vale, 14 días Mi destino, duración Eh, 14 días Al, tal, tal Loren, Quijaba Tránsito, 14 días Vale, pues parece que está bien El careto es lo único Que está como muy antiguado, ¿no? Pero por lo demás Por lo demás, bien Por lo demás, estás bien Compañera Pórtese bien Vale, por favor Que no tenga problemas Necesito dar de comer a mis hijos A mi familia en sí Vale Esta es la novena A ver, esto que es Pisado Esta es de Artosca Vale Eh, le falta algo Creo que no, no le falta nada 84 Mujer Eh, es mujer, ¿no? ¿Qué te pasa en el ojo? Este lo tienes cerrado Vale, eh, 1.79 Sí Bueno, 1.79 ¿Seguro? Vale, sí Dato coincidente Drex Korman ¡Drex Korman! ¡Drex Korman! Yo he leído algo sobre Drex Korman No sé sobre el qué Pero He leído yo LOL Drex Korman Leer rápido Devolver al mensajero Artosca a Gran País Envenenado por líderes corruptos Gobierno codicioso y paranoico Tras la guerra ya lo han comprobado Ayúdenme a liberar a Artosca de sus cadenas La orden de la estrella de Etsy LOL Pues por tu maldita culpa acabo de perder un dinero LOL ¿Pero qué cojones es esto? Vale, vale Yo estoy flipando Bueno Estás bien Así que LOL ¿Qué cojones es esto? P-N-3-M-A-5-1 Tu familia necesita medicamentos Vale Supuestamente Se pueden morir A ver, a ver, a ver Cero dólares Tío En serio Me estoy cargando en todo Pero si es que no consigo puto dinero En serio Es que me jode esto un huevo Pero es que coño Es que ¿Cómo no puedo tener dinero para nada? ¿Cojones? Tu familia necesita medicamentos ¿Por qué? Mejorar carita ¿O sabes lo que voy a hacer? Mejorar la garita Mejora la garita Pulsa TAB Para sellos de visado ¿Cómo que sellos de visado? No entiendo muy bien Pero será velocidad Por lo tanto Creo que va a estar bien Y total Solamente cuesta 5 Así que lo otro Hago esto ¿No? Yo creo que está bien El que se van a morir de hambre Literalmente Pero bueno De momento lo dejamos así Ir a dormir Dormimos tranquilamente Si es que podemos dormir Y ya en el siguiente capítulo Veremos qué es lo que sucede Madre mía You can be my one and only I can be your one Come on Let's take it slowly I'll show you how it's done I ain't never seen a type of fool How'd you end up with a guy like that? Spread your wings and I'll make you switch Take my hand girl Don't look back